Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. El día de hoy te vengo a mostrar este serum, no sé si lo conoces o no lo conoces. Es un serum que tiene la marca L'Oreal, es nuevo, es un serum que es especialmente para manchas, tiene ácido glicólico, tiene niacinamida, es un serum que dice serum anti manchas, te explica que tiene 7% de ácido glicólico, te explica que tiene aparte niacinamida y te dice que el 77% de manchas reducidas, que te ayuda para que se atenúen, se vayan disminuyendo, que ya sea manchas por el sol, sea manchas por imperfecciones, por la edad, manchas persistentes, tercas, que no se quieran desaparecer, este serum te va a ayudar a que se vayan quitando. De verdad funcionará, valdrá la pena comprarlo, es un serum que viene así. Me gusta mucho su presentación porque está muy bonito así, blanco, tiene rosa, tiene plata, aquí en la parte de atrás está una mancha muy fuerte, ya después está así más reducida y ya te explica que debes de estarlo utilizando por la noche, te explica que tiene toda la línea para mejores resultados, utilices todos los demás productos, yo nada más compré este serum, no compré lo demás, tiene un gel limpiador para lavarte el rostro, después del gel limpiador aplicas este serum, después de este serum te aplicas la crema, tiene crema de día y tiene crema de noche. La línea es así, cuatro productos, aquí explica gel limpiador, el serum, la crema de día y la crema de noche para que tú vayas alternando y utilices toda la línea. Te lo voy a mostrar para que lo conozcas, lo compré en Walmart, estaba en descuento, me costó 280 pesos, pero su precio normal es de 380 pesos, estaba 100 pesos menos de descuento, pero el precio normal es 380, de todas maneras no es costoso para todo lo que promete. Viene así, es blanco con su gotero y aquí en la parte de afuera dice L'Oreal, te voy a mostrar para que lo conozcas, es como un tono beige, presionas, sacas y es así, no es tan líquido ni tampoco tan espeso, es regular, empieza a hacer esto y se empieza a ver la piel muy suavecita, muy luminosa, se siente muy fresca, muy a gusto. La verdad que voy a estar utilizando, vamos a ver si funciona o no funciona, si vale la pena que tú lo compres, voy a estar utilizando a ver si empareja el tono de la piel, después lo voy a poner a prueba en personas que tienen manchas, para saber si de verdad le va a ayudar a reducir las manchas, porque tiene buenos ingredientes, vamos a ver si cumple lo que promete, te explica que manchas por el sol, manchas de acné, manchas persistentes, tercas que no son fáciles de quitarse, vamos a ver qué tal si funciona o no funciona, de todas maneras sería mejor estar utilizando el gel limpiador y luego el serum y luego la crema para mejores resultados, pero tal vez se pueda notar la diferencia tan solo con el serum y ya si se nota diferencia con el puro serum, pues quiere decir que después utilizando todavía el tratamiento completo, pues serían mejores resultados. Todos los productos puedes encontrar en Walmart, el gel limpiador, este serum, la crema de día y la crema de noche, ahí los puedes conseguir, todos son el precio aproximado, más o menos la crema casi parecido, $380 pesos, puede variar el precio porque a veces están en descuento y aprovecha uno y los puede conseguir más económicos. Lo puedes conseguir en línea, lo puedes conseguir en diferentes lugares, pero donde sí es seguro que lo vas a encontrar es en Walmart, ahí lo puedes conseguir. Es lo que te vengo a mostrar el día de hoy, este serum de la marca L'Oreal, me gusta porque la marca L'Oreal está sacando varios productos y son productos que no son tan costosos, son productos que son muy buenos y que vale la pena utilizarlos. Podemos armar una rutina con estos serum, con la crema o con otras cremas, podemos utilizar diferentes cosas para ir combinando y haciendo una rutina para nuestra piel. Lo importante es cuidar nuestra piel, protegerla y que nos ayude para tener una piel más bonita y más parejita y libre de imperfecciones y libre de manchas. Después te voy a platicar más a detalle si vale la pena que tú lo compres, si funciona o no funciona. Ya te lo platicaré en la reseña, el día de hoy es mi primera impresión para que tú sepas si vale la pena o no vale la pena utilizarlo. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos y mi contenido te ha gustado, te invito a que te quedes, te suscribas, me regales todito arriba, cualquier cosita, cualquier audita que haga en los comentarios. Y no se te olvide pasar a mi otro canal que se llama Lu Bellas, pasa y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que subo en este canal ni en otro canal. Muchísimas gracias, me despido y nos vemos en un próximo video.